Hola que tal amigos del Universal Deporte, los saludo con mucho gusto en una semana de fiesta en la Ciudad de México. La Fórmula 1 regresa por quinto año consecutivo y algo en especial del Gran Premio de México 2019 es que va a recibir a la parrilla más joven de la Fórmula 1. Así que en el Top 5 de esta semana vamos a repasar a los 5 pilotos más jóvenes que estarán el próximo domingo en el Autódromo Hermano Rodríguez. Número 5 Max Verstappen Uno de los pilotos que se ha consolidado en la Fórmula 1 en los últimos años sin duda es el piloto holandés Max Verstappen. El piloto de Red Bull se ha consolidado a pesar de su corta edad a los 22 años, ya suma 22 podios y 7 grandes premios. Max Verstappen además conquistó los últimos dos grandes premios en la Ciudad de México. Número 4 Charles Leclerc Sin duda el joven sensación de la temporada 2019 es el monegasco Charles Leclerc. En su temporada la primera con Ferrari ya conquistó 9 podios y tuvo sus dos primeros grandes premios en Bélgica y en Italia. Charles Leclerc sin duda ha competido bien en la escudería del cabalino rampante. Número 3 George Russell Con la salida de la Fórmula 1 de Sergei Zipropkin, además del paso a la escudería de Racing Point y co-equipero de Checo Pérez, Lance Stroll, la escudería de Williams le dio la oportunidad al joven de tan solo 20 años de edad. George Russell, el británico, no ha sumado puntos y tampoco ha conseguido podios en la temporada de la máxima categoría. Número 2 Lance Stroll El ahora compañero del mexicano Sergio Checo Pérez en la escudería Racing Point es Lance Stroll. Con 20 años de edad llegó a esta escudería de una manera polémica pues su papá fue el que rescató de la bancarrota a esta escudería antes llamada Force India. Lance Stroll ha sumado 65 puntos en la actual temporada y tiene un podio. Número 1 Lando Norris El número 1 es Lando Norris, el piloto británico de 19 años, llegó a una de las escuderías más históricas en la máxima categoría. McLaren decidió darle juventud a sus asientos tras el retiro de la máxima categoría del español Fernando Alonso y la salida a Fórmula E de Stoffel Van Dorm. Lando Norris, el británico, lleva 35 puntos en la actual temporada y es el piloto más joven que va a estar el próximo domingo en el hermano Rodríguez. Así que no te pierdas toda la cobertura del Gran Premio de México 2019 en las plataformas digitales e impresas del Universal Deportes. Suscribirte al canal de YouTube, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Así que toda la cobertura deportiva del fin de semana y del resto de los días en el Universal Deportes. ¡Gracias!